Buenos días, desde la Concejalía de Educación queremos informarles que el próximo sábado 6 de mayo se celebrará el segundo certamen de concurso de piano. Estoy acompañada aquí por el director Antonio Álvarez del Conservatorio y Mestre de Gómez y por la vicepresidenta Concha y Martínez del Club Rotary de Elda. Comentaros que es el único concurso a nivel comarcal que se hace de piano. El año pasado fue el primer certamen y los ganadores, los finalistas, tanto de la categoría A como de la categoría B, fueron de Novelda. En la categoría A fue el ganador Carlos Santo Martínez y de la categoría B hubieron tres finalistas, dos de Novelda y uno de Elda. Y de Novelda fue Víctor Mirá Ramírez de 13 años y Alejandro Martínez Rizzo de 15 años. Yo, la idea de fomentar un poquito la cultura, de darle esa importancia que nuestros alumnos del conservatorio quieren al convocar un concurso de piano. Un concurso que es gratuito, que solo tiene que presentar el DNI para poder optar al concurso. Para valorar a nuestros alumnos, que ellos se valoren y todo el mundo veamos la importancia que es la música. ¿Verdad Antonio? Sí. Es muy importante. Y yo nada más, yo encantada de ofrecernos esas instalaciones al Club Rotary para ser segundo certamen. Le doy paso ahora al director. Bueno, pues en primer lugar quiero dejar bien claro de que nos sentimos muy contentos de que este concurso se celebre por segunda vez este año, o sea que se consolida. Pensamos que es un acto muy importante para nuestros alumnos, por lo que significa para ellos. El piano es un instrumento eminentemente solista, no es como otros instrumentos que tienen más juego para tocar en grupo, en conjunto. El piano al ser un instrumento solista, preferentemente, pues necesita este apoyo, estas iniciativas para que nuestros alumnos se sientan importantes, tengan un estímulo y siempre ganes, por supuesto gana uno o ganan dos, pero yo creo que ganan todos. Es muy emocionante ver a nuestros jóvenes alumnos, algunos casi niños, enfrentarse con obras de grandes maestros y además con una madurez y con unas condiciones técnicas musicales impresionantes. Y la verdad es que cuando asistes a este tipo de eventos, aparte del componente musical, el componente humano y las emociones de ver a personas tan jóvenes, pero al mismo tiempo tan maduras, porque tenemos alumnos con 12 años o con 13, pero que ya llevan tocando el piano 10 años. O sea, que ya con la juventud que ya tienen, ya tienen una carrera dilatada y que se basa en una disciplina muy dura, porque el estudio de los instrumentos es una disciplina muy dura y muy larga. Hay que dedicarse, o sea, tienes que tener una gran afición, tienes que sentirlo, porque si no, no se puede soportar ese ritmo de estudio que a veces roza un poco, entre comillas, con la esclavitud. Que no es exactamente eso, pero tienes que hacerlo porque te nace y porque te gusta. Y entonces pienso que este concurso es una forma de realzar y de poner en valor ese gran esfuerzo que las generaciones, las nuevas generaciones, poner en valor ese esfuerzo, esa dedicación, ese entusiasmo. Y creemos que esto sirva como una ayuda. Por eso la idea del Rotary Club, cuando contaron con nosotros para colaborar en este concurso, pues nos llenó de alegría porque pensábamos que era la guinda que hacía falta para mejorar el sistema musical nuestro. En primer lugar quería dar las gracias a Cari, por la Concejalía de Educación, por cedernos las instalaciones y sobre todo a Antonio que ha hablado y me ha emocionado porque realmente esto no se puede hacer. Es una idea que ha tenido el Club Rotary, un proyecto, pero para desarrollarlo y llevarlo a cabo hace falta el apoyo de mucha gente, entre ellos los conservatorios, los profesores, que es un exceso de carga de trabajo, que son los que están cerca de los niños y son los que principalmente están apoyando el proyecto. Y quiero darte las gracias, Antonio. Esto es lo que nos motiva a continuar y a seguir trabajando de forma gratuita, como hacemos siempre en el Club Rotario. También quiero darle las gracias a los patrocinadores porque sin el apoyo de ellos también no se podría haber desarrollado el proyecto. En Novelda tenemos a casa Cecilia, que nos apoyó el año pasado y sigue apoyándonos este año. Y espero que el año que viene tengamos más nobeldenses, ya que el concurso así lo merece. Y los ganadores también, ya que de cuatro finalistas, el año pasado tres fueron de Novelda. Y el ganador, Carlos Santos, como muy bien Cari ha comentado, está haciendo conciertos, está dando conciertos por todo el mundo. Prácticamente es un fenómeno. Él empezó con cinco añitos solamente a tocar el piano. Y como dice Antonio, es emocionante ver a los niños que casi ni llegan al piano con esos deditos y escuchas maravillas. Ánimo a todos los nobeldenses que ya que lo tenéis aquí cerquita, pues que os acerquéis, que apoyéis, porque a los chicos, aparte del concurso, también les gustan los aplausos. Y bueno, pues es, como bien ha dicho Antonio, desde el Club Rotario lo que queremos es premiar ese esfuerzo. Y que estas metas, ellos vean una meta y que es un camino tan largo el de la música y tan desolado y tan solitario, que creemos que con este tipo de iniciativas, y así es cierto porque nos lo están agradeciendo, ellos se van motivando poco a poco y es como un pasito más, como subir un escalón más en su desarrollo profesional. Bueno, no todavía profesional, pero esperemos que sean en el futuro profesionales. Esta iniciativa, os cuento un poquito cómo empezó el año pasado. Bueno, yo era la presidenta del Club Rotario, Elda Vinalopó, y aunque la sede la tenemos en Petrel, en nuestro club, el ámbito geográfico es SACS, Monóvar, Petrel, Elda y Novelda. Entonces, una intención mía desde mi humilde, bueno, desde mi vida situación, era la presidenta, pero bueno, de humilde, porque es un club que colaboramos todos, era animar a todos los nobeldenses también, porque en nuestro club no tenemos a ningún nobeldense que sea socio del club, tenemos socios de SACS, socios de Monóvar, socios de Petrel y socios de Elda. Y es una pena porque el Club Rotario es una organización internacional, somos más de un millón doscientos mil socios y estamos en más de doscientos países. Hacemos proyectos internacionales y proyectos locales en nuestra comunidad cercana. Entonces, pues este es uno de ellos, de los proyectos que nosotros hemos iniciado, en consonancia con el premiar el esfuerzo y con la educación. Nosotros como Club Rotario estamos dando becas musicales desde hace veinte años, diecisiete años, perdona. Y esto pues es un pasito más, es dar algo más, aparte de la beca, pues hacer un concurso para que los niños también se motiven y trabajen en el día a día. En el concurso hay dos categorías, que es la categoría A y la categoría B. La categoría A es la que se desarrolla en el Conservatorio de Elda, Ana María Sánchez, que es el Conservatorio Profesional. Y la categoría B es la que se desarrolla aquí, en el Conservatorio de Novelda. Los niños que se pueden participar, depende de la edad, hasta dieciséis años es en la categoría B y hasta veintidós creo que es en la categoría A, ¿verdad? Si mal no recuerdo. Y este año hemos incorporado un premio especial para los niños menores de doce años, como novedad al concurso. Aparte tenemos los mismos premios del año pasado, el primer premio, que son 500 euros, son muy modestos los premios. Por eso también necesitamos apoyo de más patrocinadores para aumentar esos premios. El primer premio son 500 euros, el segundo premio son 250. Y de la categoría B son 250 el primer premio y 100 euros el segundo premio. Ellos pueden tocar piezas hasta 20 minutos. Y bueno, pues tienen que estar, es gratis, como ha comentado Cari, muy acertado, porque a ellos no les cuesta nada, simplemente tienen que estar matriculados en los conservatorios. Tienen que formar parte de los conservatorios y haber nacido o vivir en nuestro ámbito geográfico. En Elda, Novelda, Saks, Monóvar, Petrel, tienen que ser de aquí. Y Pinoso, este año también ha entrado Pinoso. Pinoso, este año también ha entrado Pinoso.